Bueno, este es el puente de Poterito, uno de los sitios más visitados por miles de turistas a unos 10 minutos del casco urbano del municipio de Pradera. Pero, ¿qué es lo que les gusta a los turistas? ¿Qué les atrae este sitio? Pues yo te digo la verdad, a mí el sitio me pareció muy áspero porque uno aquí tiene buena vista, buen río, uno aquí se puede venir a divertir con la familia, vea, todos ellos son mi familia, todos ellos son mi familia, por eso les digo la verdad. Eso aquí es muy bueno y vengan aquí a disfrutar a Poterito, alias el puente. Pues ahí le echimos un pavito, un buen juguito, ahí gaseosita, acá uno trae su gaseosa. Pues yo como soy colombiano, yo me traje mi póker ahí vacilado, por eso les digo vengan a disfrutar aquí al puente, ya tú sabes. El mensaje para la gente que está en otro país, que es de aquí obviamente, del Valle del Cauca y de Colombia. Vengan a conocer aquí Pradera Valle, Valle del Cauca, vengan para el puente, viaja a Lomita, después se tiran para Los Pinos, Los Pinos, el buen bailadero de Pradera. Pradera es un sitio espectacular para propios y extraños, personas que vienen de otros lugares, de otros municipios aledaños, esto es una diversión, esto es una belleza, el paisaje que afortunadamente los pradereños tenemos y que en ocasiones pues hay que venirlo a disfrutar con la familia. El ambiente, la gente, que es muy rico, el agua fría, deliciosa bañar. Me gusta el ambiente, me gusta el agua, muy clarita, la tranquilidad, es un sitio muy turístico, ya se está volviendo realmente muy turístico, no solamente de Cali viene gente, también vienen de Uga, de Tuluá en muchas partes, ¿por qué? Porque acá hacemos un zancocho, nos lo comemos tranquilo, hay mucho ambiente en lo que es la gente. Bueno, yo le diría a mi prima Gloria Campo, que vive en España, que si nos ve nosotros, soy sobrina de Miguel Campo, el papá de ella, le diría que me da mucha tristeza que ella como familia está en otro país, que me gustaría que estuviera en nuestra tierra, como es Colombia. Este sitio es muy bueno para todos los habitantes de aquí, de Pradere, los que aquí vienen y los acompañan, esto es un centro turístico muy bueno y el ambiente es muy bueno y bañamos muy bien y la seguridad es muy bien. Yo le digo a todas las personas de los otros países que vengan acá y gocen del centro turístico, de todo lo que hay aquí en Potrerito, aquí en este río que es muy bueno. El río, la música, el clima, la gente, todo. ¿De dónde viene usted? De Florida, muy tranquilo, familiar. ¿Siempre viene? Primera vez. ¿Ya ha parecido? Bueno, bueno. El ambiente, muy bueno los fines de semana, tiene uno como que recrearse con los niños y la familia. ¿Qué es lo que más le ha gustado a usted del puente? Pues mucha tranquilidad y paz, mucha unión, respira aire puro, se relaja uno y también, muy chévere. ¿Qué hicieron desde almuerzo hoy ustedes aquí en familia? Un sancoche de gallina, sancoche de gallina, ajicito y cervecita y gaseosita. Pues que vengan a compartir con su familia, estresarse, pasarán a rico.